Televidentes de CNS Noticias, hoy es miércoles 2 de junio y les doy la bienvenida a nuestro clip informativo. A continuación, ustedes verán los hechos noticiosos más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. La Fundación Sembrando Cultura Colombiana, la empresa privada y la alcaldía de Valledupar se unieron para tenderle la mano a los miembros de la familia musical Vallenata. Hoy, aquí en la sede del CAS, se entregaron mercados y han venido entregándose a los distintos representantes de nuestro folclor. Personas que, por una u otra circunstancia, ya no están en el ejercicio, pero que necesitan una mano amiga. Porque estamos pasando en una situación bastante grave y hay que tener fe en el Señor. Cuando el justo gobierna, el pueblo me alegra. Creo que es una actitud de justicia del alcalde y de todo este proyecto. Para un gremio que es uno de los talentos más grandes que ha dado Dios. La música comenzó en el cielo y termina en el cielo. Fíjate que viernes y sábado repartimos más de 50 mercados. Es un músico que ya nadie contrata. En este punto frío, ubicado en el barrio Garupal de Valledupar, la noche de ayer se presentó un hurto a una persona que se encontraba en el lugar. Los atracadores llegaron en una motocicleta, intimidaron a la víctima con un arma de fuego. Lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo una motocicleta. Los hechos son materia de investigación. 2.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 fueron aplicadas ayer a mayores de 50 años. La próxima jornada se realizará este jueves, 3 de junio, en el mismo escenario deportivo a partir de las 6 y 30 de la mañana. La asesora comercial, Georgianis Cabarcas, murió en un accidente de tránsito registrado a la altura del corregimiento de Río Seco, jurisdicción del municipio de Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, la mujer se transportaba en un carro, el cual chocó contra otro vehículo similar. 5 reces fueron sacrificadas por cuatreros en la finca Campo Alegre, en el corregimiento de Vadillo, en zona rural de Valledupar. ¿Cómo es posible que las autoridades se dejen batibular tanto por 5, por 4 personas que andan en unos carros, que pelan ganado, roban ganado y todo el mundo sabe dónde están, quiénes son? En esta ferretería, ubicada en la carrera séptima con calle 25A, delincuentes, ingresaron a la madrugada de ayer por modalidad ventosa y hurtaron una cantidad significativa de dinero. Se llevaron materiales para la construcción y mercancía. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y en hasta el momento adelantan la investigación. Ante el director general del SENA, Carlos Mario Sestrada, tomó posesión el nuevo director de la entidad en el departamento del Cesar. Se trata del abogado vallenato Jesús Namén Chavarro. Tras ser aplazado por sexta vez el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, este viernes en el Estadio Armando Maestre se disputará el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga Bad Play.